Ey, que pas, soy Ey, bienvenidos Muy buenas a todos chicos, chicas Antes de nada, por favor Estamos llegando a la meta de los mil suscriptores Los mil youtubers Estamos a menos de 90 suscriptores De llegar a esa meta tan ansiada Que estamos logrando Y estamos buscando Antes de diciembre Así que, por favor, si no estáis suscritos Suscribidos, darle a la campanita de notificación Para que Youtube os avise de todos los vídeos que subo Comentar lo que os dé la gana Y darle a like o dislike Tanto si te amora el vídeo como si no Y por supuesto, si conoces a alguien Que le pueda gustar el contenido que hay aquí En Jay's Opinion No dudéis en compartirlo con ellos Y ahora, sin más dilación Vamos a comentar la última Película dentro de la cronología Actual de los X-Men Vamos a hablar concretamente De Logan Logan, Logan, Logan Madre mía No os podéis imaginar Las ganas que tenía yo De ver esta película Porque al igual que otras Sí que había visto Y otras no había visto Logan Estaba dentro del saco De las películas que no había visto Pero Que me encantaba el trailer Me encantaba la propuesta Que nos enseñaban Sabía que a todo el mundo Le había gustado A nivel general Esta película Y sé que hay muchísimas figuras Custom, Kitbash Y demás De este personaje Centrado en esta película No en Lobezno en general Entonces tenía bastantes ganas Por ver Qué es lo que nos ofrecían Cómo se había despedido El Lobezno Del universo cinematográfico Que conocíamos hasta día de hoy Antes de lo que se vaya a venir Para el futuro En los mutantes Del UCM Así que Ya os digo No podía tener más ganas De ver toda esta vaina Ahora ya estamos ya oficialmente Oficial, oficial, oficialmente En un mundo paralelo No tenemos ya nada que ver Con ninguna de las otras realidades Que hemos visto anteriormente Por un lado Por la apariencia de los personajes Por los supuestos hechos Que han acontecido Hace un tiempo O por el mero hecho De que Charles Xavier Este vivo Vale Esto no es ningún spoiler Ya os digo Voy a hablar con spoilers Estamos hablando concretamente De lo que pudimos ver En los X-Men 3 The Last Stand O The Last No sé qué No me acuerdo cómo se llamaba En esa película Veíamos claramente Que Charles moría Entonces claro Que Charles aparezca Aquí junto a Wolverine Y junto a Caliban En mitad del desierto Pues bueno Pues da a entender claramente Que es un universo paralelo Es una historia autoconclusiva Sí que es cierto Que están como Digamos Tomando como referencia El cómic de El viejo Logan Si no voy equivocado No lo he leído Pero bueno Al final Es un poco de despedida A nivel cinematográfico Del personaje Por parte de Hugh Jackman Así que ya Nos importa un pimiento La cronología Si hay algo que tiene que ver Que no tiene que ver La cara A La cara B Es una historia autoconclusiva De Wolverine De los X-Men Del dovetno Y de Hugh Jackman Y es un homenaje Y despedida Al personaje Y agradecimiento A todos los fans Que siguieron Su evolución Desde el año 2000 En el que salió La primera Y para mí De las mejores películas De X-Men El tono de la película Ya es más Como serio Más seco Más intenso Más árido Las tonalidades que le dan El rollo que le dan El ambiente Las voces en off Todo lo que lo engloba Da a entender Bueno Da a entender Yo de hecho Cuando veía los trailers Pensaba que era Un mundo posapocalíptico Lo cual no es así Ciertamente Pero sí que es verdad Que hace ya casi 30 años Que los mutantes En principio Dejaron de existir Y los pocos que quedan Si es que hay O están siendo Experimentos Por parte del gobierno Una vez más O directamente Están siendo eliminados Al 100% Por una especie de Milicia O guerrilla O algo así Que libera Nada más y nada menos Que Murphy De Narcos Sí, sí El policía de Narcos Murphy Que además Hace un papel Que me gusta bastante Pese a que no tiene Una profundidad Muy importante Pero el chuleta Villano Malo Con un brazo biónico La verdad es que Lo clava bastante Y es lo que iba a decir Que la ambientación Aunque sea deprimente Me encanta Es como árida Es como el rollo más adulto Que yo buscaba En las películas de X-Men En cuanto a la historia Es una historia simple Pero que funciona Al 100% Es lo que os he contado Estamos en un contexto En el cual los mutantes No están muy bien vistos Y Lobezno Junto a Caliban Que es un mutante Que yo desconocía Pero por lo visto Sabe encontrar a otros mutantes No sé si está en referencia Como si fuera una especie Como de El hijo de Striker De la 2 O algo así Y Charles Xavier Están en una especie Están en una especie Como de fábrica abandonada Chabola extraña En mitad del desierto No sé si están ya En Nuevo México O ahí en la frontera O algo así Y están ahí como refugiados Un poco de lo que puede ocurrir Cara al exterior En el resto del universo Lobezno trabaja Como chofer O como conductor de Uber O de Cabify O algo así Para traer algo de pasta Y poder traer medicamentos Para controlar a Charles Que por lo visto Ya no maneja muy bien Sus poderes telequinéticos Tienen 90 palos Y por lo visto Debido a él Hace un tiempo atrás No se sabe si es exactamente El momento en el que Murieron todos los mutantes O algo así Hubo una especie De crisis mental Y este mató Sin querer A un montonazo de personas Entonces Hay que controlarlo Y hay que mantenerlo Entonces estamos Ocultos Manteniendo a Charles ¿Qué ocurre? Que de repente Un día Se nos presenta Una muchacha En nuestras vidas Que dice que nos conoce Y que tenemos A una muchacha A una niña Que se llama Laura O algo así Si no voy equivocado A la cual tenemos que proteger Y tenemos que ayudar A cruzar la frontera Para juntarse Con unos antiguos compañeros Porque Según lo que vamos descubriendo En la película Por lo visto La chavala También tiene algún tipo De poder o mutación Si no voy equivocado Esta niña Se llama X23 O es el proyecto X23 O algo así Si no voy equivocado Y efectivamente Tiene los poderes Prácticamente igual Que lo ves No Regeneración Velocidad Hiperfuerza Y tiene garras No solo en las manos Sino en las manos Y en los pies Solo que en las manos Le sale solo dos Por cada mano Y en los pies Creo que es uno por la punta Así que te puede meter Una patada Bastante guapa La verdad Ya os digo Sin adentrarme tampoco En toda la historia Bueno He de decir que para mí La conexión Entre esos personajes Realmente no ha sido Muy fuerte Si que es cierto Si que es cierto Que a medida que pasa La historia Cada vez Están más unidos Pero también Porque se le van acabando Los amigos Ya que Pasan cosas Con Caliban Pasan cosas Con una familia Que les ayuda En mitad de la carretera Pasan cosas Con el propio Charles Xavier Y bueno También digamos Como que se da A entender O se dice directamente Pero no sé si es Metafóricamente hablando Literalmente hablando O mutagénicamente hablando Se da a entender Que la niña Es hija De Lobetno Entonces Claro Está esa conexión Y está esas ganas De este Lobetno Ya hecho polvísimo Que ya no puede Ni siquiera sacarse Las garras El solo Están esas ganas De ayudarla Y ayudar a estos Pequeños mutantes Que quedan en el universo Como una especie Como de redención Imagino yo Después de toda la vida Que ha tenido Lobetno Porque hemos de recordar Que estamos Ante un Lobetno Hecho polvo Deprimido Oscuro Alcohólico Que las heridas Ya no se le regeneran Todo lo rápido que pueden No sé La verdad es que Es lo que os digo Es todo muy deprimente Pero a la vez Jaipea mucho Y hace que la peli Tenga un rollo Totalmente diferente Más adulto Y mucho más guay Que lo que vimos En algunas Que otras Precuelas Para que me entendáis Y no tengo mucho más que decir La actitud de Xavier Me encanta Porque no es el típico Charles Que vemos en las otras películas Un poco más diplomático Un poco más como Ególatra Aquí es un tío Muy viejo Está hecho polvo Dice palabrotas Sabe que le queda Poco tiempo de vida Y quiere que se le agite Un poco la coctelera Antes de que todo acabe Y eso siempre está guay Wolverine Es mi mutante favorito Así que nunca va a haber Ningún problema con él Y sí que me ha encantado El guiñito O la participación Del personaje X-24 Que supuestamente Es una especie Como de Mutación O algo así También Perteneciente a Lobezno Pero es la versión Digamos joven De él Y claro Las batallas Entre estos dos Son espectaculares Y me ha encantado verle La verdad es que El guiñito De que aparezca En su versión moderna Contra su versión Vieja Pues a mi me ha hecho Saltar un poco de la silla Y me ha gustado mucho No voy a mentir Es uno de los toques Que más me ha llamado la atención Y ya está chicos Es una película Muy sencilla Muy directa Y si comento mucho más Al final Directamente os haré Spoiler final Así que quiero que vayáis Descubriendo Los pequeños detalles Que no os he contado Para todos aquellos Que quieran descubrirla Junto a mi Yo creo que no va a decepcionar Y ya solo destacar Pues eso Lo que más me ha gustado Independientemente De la actitud de Javier Y la ambientación Y X24 Pues es eso Es la música que han elegido Johnny Cash está por medio No sé Tiene ese toque country Ese toque Ya os digo Más adulto que me mola Todo el tono en general El uso de los colores Los colores áridos El toque De Narrativa En cuanto a desesperación Y a oscuridad Y por supuesto La violencia Ya que es una de las películas De X-Men Con un mayor Grado de violencia De gore De sangre Es un poco lo que echamos de menos Los que nos gusta también El UCM Es un poco lo que echamos en falta El que haya escenas Verdaderamente sangrientas Porque son mutantes Tienen poderes Que pueden destrozar A cualquier humano Y a veces queda un poco falso Que de un puñetazo De un mutante A un humano No caiga ni una gotita La sangre aquí del labio Pues a veces Cuando de repente Demos algo totalmente Lo contrario Pues el cuerpo Nos alegra un poco La vista Dentro de lo extraño Que pueda parecer Así que nada chicos Ahora que ya sabéis Lo que pienso Sobre la última peli De los X-Men Hasta día de hoy La de Logan Y tú Concretamente tú Y yo pido La de Logan